Bueno, primero lo de Cañuela, yo conocía a Cañuela, venía a visitar, muy agradecido del recibimiento, sé lo que es la gente de Cañuela, los sindicatos, allá tuvimos una reunión de CGT que se estaba volviendo a reorganizar lo que es la delegación de Cañuela, Lobo, y la realidad es que con un gran recibimiento y a gusto de estar en Cañuela y sentirme como si fuera mi casa, o como que va a ser mi casa durante este periodo, a lo largo y hasta que yo me retiren de esto. Lo del mercado es algo muy importante para la gente de Cañuela, para nosotros fue un golpe muy duro porque nosotros somos del barrio Matadero y trabajar era cruzar la calle, hoy tenemos que hacer 60 kilómetros para venir, 60 kilómetros para irnos, pero la realidad es que estamos contentos en un mercado de un avanzado, de una tecnología de última generación, digo que la realidad es que va a facilitar el trabajo de la gente, va a facilitar la llegada del transporte, no va a ser el disturbio de entrada a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la realidad es que es muy contento y a Cañuela le va a dar un respiro, una fuente de trabajo, yo creo que va a ser lo más importante que Cañuela va a tener en el mercado de Hacienda. Yo represento a todos los trabajadores que pertenecen al mercado de Hacienda, al mercado de Linier, que hoy están viendo, a ver si el mercado de Linier o MAC, es una discusión que tiene el directorio. Yo represento a todos esos trabajadores que son aproximadamente 200 trabajadores, gran parte que vinieron de allá de Matadero con un acuerdo que hemos, reconociéndole moral y económicamente, moral reconociendo la hora de viaje como trabajada y económicamente solventando el gasto del viático o trasladándose por medio de tráfico. Y después los otros empleados que van a completar la cuadrilla, que ya están entrando, va a ser gente de Cañuela. Ya hay gente de Cañuela que van a tomar para hacer lo que es descarga de Hacienda, creo que estamos hablando de 8 o 10 personas, que es la primera toma que va a hacer al mercado. Y después, hoy me encontré con chicas también de acá de esta zona, que están tomando para lo que es limpieza del mercado. Ya te digo, yo salgo del mercado de Hacienda, soy trabajador del mercado de Hacienda. Lo que tengo ahí, yo siempre digo, no son afiliados, son compañeros, amigos de la vida. Y nosotros estamos presentes desde el primer remate de prueba, desde ese día malo que se cayó una pasarela. Hace 5 años que nosotros venimos acompañándote de traslado. La realidad que ya te digo, no estoy con trabajadores, estoy con mis compañeros toda mi vida. Entonces el trato es normal. Ellos me cuentan, yo les cuento, hablamos, dialogamos, vemos cómo podemos sacar las cosas adelante. Entonces no tengo, no son afiliados míos, son mis amigos. Son los que me dieron la oportunidad de yo poder crecer gremialmente en lo que a mí me gustaba. Ya hubo encuentros, hubo diagramación de cómo se va a trabajar en Cañuelas. Con los consignatarios yo los conozco de años. Los conozco cuando fui empleado, cuando fui dirigente. Y en esta nueva etapa que es nuevo para todos, nuevo para ellos, nuevo para nosotros. Tenemos las discusiones que tenemos que tener ellos. Tienen una postura, nosotros otra. En esas discusiones lo que tratamos de llegar es a un acuerdo. Nosotros somos una persona que, somos un sindicato que sabemos que ellos son los que los generan el trabajo para que nosotros podamos trabajar día a día. Y en esas discusiones estamos. Un poco más acalorada, menos acalorada, pero llegamos siempre a un acuerdo en las discusiones que tenemos. ¿Estuvieron reuniéndose con algunos representantes de otros gremios? Lo que estuvimos reunidos fue con la CGT regional, que se está volviendo a reactivar. La realidad es que Cañuelas no es lo mismo que Capital Federal, es un mundo grande. Nosotros en Capital Federal casi no tenemos participación como gremio. Sí, como federación, yo soy secretario de organizaciones de la federación, la que conduce Alberto Fantini, pero acá la realidad es que con los gremios hermanos hemos tenido un buen recibimiento y vemos que llegamos justo en la hora de que quieren volver a reactivar la CGT regional. Muy agradecido por la invitación y nosotros lo que venimos es a sumar, a hacer unos más de ese espacio. En el caso de ayer estuviste en el acto oficial, que sería a nivel nacional, ¿no es una reflexión? Sí, lo de ayer, ya te digo, lo que más rescato o lo que critico en estas cosas, que está pasando en el gobierno que nosotros pretendemos que siga, en el gobierno que nosotros apoyamos, es capaz que el espacio que no tenemos. Los dirigentes sindicales, yo fui invitado porque soy nuevo por los sindicatos que son de la zona, y la realidad que quedamos todas afuera. La realidad que es malo para nosotros y es malo también capaz que para el presidente de no contar con los sindicatos de la zona que estén presentes en ese acto. Nada más, puede tomarse una lectura como que los sindicatos no fuimos o porque estamos descontentos con el presidente. La realidad que creo que es un tema de organización, que el presidente o la gente del gobierno tendría que rever eso, que tendría que rever, decir, bueno, nosotros los trabajadores tenemos que empezar a tomar un rol que queremos ser partícipes de la política, no ser un elemento más o ser usado en el momento que se precisa. No cometer errores del pasado. Nosotros estamos para acompañar a los gobiernos que nosotros creemos que representan a los trabajadores. En Cañuelas es el primer mercado de hacienda, la primera federación de los trabajadores de la carne. ¿Qué es lo que les espera a Cañuelas, a futuro, relacionado a este sector, a este ámbito de trabajo? El mercado comienza al lado de la Casa de Gobierno. Cuando la parte de la Casa de Gobierno empieza a tomar sus dimensiones, es trasladado afuera de lo que sería la ciudad, que es Parque Patricio. Cuando Parque Patricio se empieza a poblar, había que buscar un lugar más lejos, el más lejos era Matadero. Lo primero, en 1900, lo que empieza a funcionar es el mercado. En torno al mercado, por eso se llama mercado linier, porque se llamaba a la estación más cerca que había en su momento. En torno al mercado se crea el barrio que es Matadero, que al final de acabo es lo que saca al mercado. Hoy Cañuela, lo que yo creo que no tiene que ser distinto a eso, va a crear un barrio alrededor de lo que es el mercado, un crecimiento. Digo, hoy te contaba, empezó recién, en donde está la cola de camiones, ya había una parrilla. Digo, a la salida de los camiones había una persona vendiendo sándwiches. Así empieza a incrementarse lo que va a ser el comercio alrededor de lo que va a ser el polo agroindustrial, que no es nada más que el mercado, que es el Hotel Gilto, que es una estación de servicio, que es restaurante, que es un barrio. Yo creo que Cañuela tiene una gran oportunidad. Y la realidad es que esto no hay que dejar de lado, que Gustavo ha tenido una visión sobre el beneficio que Cañuela iba a tener con este mercado. Bien, contanos ahora sobre la inauguración de la sede de esta confederación. ¿Cuándo se va a dar? ¿Y qué es lo que están preparando o esperan para este día? ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser este viernes, a partir de las 5 de la tarde. La realidad es que lo que vamos a hacer va a ser unos chorizos a la Pumarola para todos los que vengan, invitados vecinos, sindicatos, afiliados nuestros. La realidad es que lo que queremos mostrar es que estamos acá, que estamos para sumar, somos un gremio de colaborar con asociaciones civiles, con clubes, con todo lo que podamos ayudar a Cañuela. Venimos a eso, fuimos bien recibidos en su momento por Gustavo y venimos a eso, a darle una mano o a ayudar a Cañuela en lo que podamos.